Bueno chicos, pues si llegamos hasta el Jack Puerto Rua Estamos comprobando que el agua sí está muy bonita Ahorita que está dando el sol, se vean muy hermosos los colores Les recomiendo visitar este paraíso ¡Qué bonita está! Esta vez va a ser un video sin caída Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook Suscríbanse por supuesto a nuestro canal de YouTube Visiten nuestra página de internet www.paradesturomexico.com Podrán encontrar cualquier oferta nacional e internacional Tours locales nacionales e internacionales Bueno ahorita nos vamos a acercar por el muelle a ver qué tal están Podemos ver unas casas desde rústicas, un poquito antiguas y ya más modernas Cabañas también Es un lugar y una zona con alta plusvalía En una buena zona Nos vamos por el muelle Lo que podemos observar del agua de Progreso y este de Terchak Que en estos momentos está un poquito más fuerte el oleaje Hace rato fuimos a Progreso, estaba más bajo, más tranquila la agua Pero esto todo se debe a la temporada También les quiero mostrar cómo está la vegetación por aquí Todo lo que podamos ver Desafortunadamente nos encontramos con un poquito de basura Pero bueno Nos acercamos, esta es la flora de lo que es Terchak en el estado de Yucatán, México Les voy a compartir un pedazo de este lugarcito Que en lo particular me gusta mucho porque parece una caleta, una bahía cerrada Se ve muy bonito Pues estoy aquí frente a mi compañero imaginario Pero esta es otra historia Para que no me pueda tocar Ya les contaré esa parte de las bancas dobles Mirándose a la cara a los enamorados Es una historia de Yucatán Por eso se mandaron a hacer estas sillas Bueno, y aquí mirando al mar Bueno, pues ya llegamos al final A la cúspide Venimos hasta el muelle Para mostrarles esta última vez Que es la de aquí a la Cúspide Vamos a seguir subiendo videos de playas, de lugares Así nos despedimos de Terchak Suscríbanse a nuestro canal Esperamos que les haya gustado Muchísimas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!